Mambo Yoyo Mambo Yoyo Messi es Mambo Mambo Yoyo Ay señor Mambo Mambo Yoyo Mambo mi Mambo Mambo Yoyo Mambo Yoyo Yo soy Mambo Yoyo Yo mismo soy Mambo Yoyo Mambo 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 Yoyo Llamar a Mahuanga, canta, pica Mahuanga, Mahuanga, oye Mambo, Mambo, Mahuay Mambo Yoyo Ay Mambo Fidel Mambo Yoyo Soy la esencia de la rumba Soy el centro del sabor Yo soy Mambo Yo soy mí Yo soy el lengua Yo mismo soy el terror Eñeme, ñeme, ñeme, vacilio, capolio Ocolio, manolí Asobañongo, vacile Comedo original Comedo original Son, 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 son Pájaro, son, 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 bavaé Pájaro lindo, son, son, pájaro lindo de la madrugada Pájaro, son, 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 bavaé Qué lindo viene el cinzonte, cantando su mambo yoyo Su palomón que mama ¡Lleva ya! Amalia, 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 escucha mi mambo Oye mambo, yo, yo Ay mambo, 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 mambo Y tu mamá, mambo Oye mambo, yo, yo Pero que, que, ya, ya Oye mambo, yo, yo Oye, que lleme, ya, ya Oye mambo, yo, yo Pero llambú, pero llambú Llambú no te va a pularlo Oye mambo, yo, yo Oye mambo, yo, yo Asobañoco, vacile Oye mambo, yo, yo Oye mambo, yo, yo Oye mambo, yo, yo Oye mambo, yo, yo Oye mambo, yo